Hola. Funciona, venga. Pues buenas tardes, salud. Me llamo Alfredo, soy de la FAI, vengo desde Madrid y me encargan los compañeros que os hable del anarquismo en la transición. Entonces, yo me echo un esquema para seguirlo. El problema es que con gafas de cerca no veo nada y si me quito las gafas no os veo y prefiero veros a vosotros. Así que probablemente de vez en cuando tenga que mirar. En el momento que os aburráis con un lejos tezo, paro la charla, hacemos un debate o nos vamos por ahí. Bueno, el anarquismo es la transición. Del anarquismo creo que sabemos, pero la transición, ¿cómo diablos definimos la transición? La transición de una dictadura a una democracia, de una dictadura a una monarquía, yo no lo tengo claro. ¿Cuánto tiempo dura la transición? Hay gente que dice que empieza cuando muere Franco y que acaba cuando se hace la constitución, cuando se aprueba, perdón. Hay otros que dicen que empieza cuando muere Carrero Blanco, que era ese militar de marina que volaba y que se acaba cuando gana el PSOE. No se sabe muy bien. Bueno, yo lo que os voy a contar es un poco qué pinta en todo esto del anarquismo y, sobre todo, por qué se hace esa transición. Bueno, claro, una transición que se hace desde una dictadura, la dictadura de Franco, una dictadura fascista, que se implanta en este país después de una cuenta guerra civil de tres años. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué hay una guerra civil? Ahora que se está revisando la historia, pues hay gente que dice que es que, bueno, pues que algunos militares que no eran demócratas, pues se alzaron contra la democracia que representaba la república. Otros incluso dicen que es que la república se estaba pasando de la raya, entonces tuvieron que salir estos militares a pararle los pies. No se sabe muy bien a quién. Bueno, a mí todo esto me parece empaparruchas, yo digo las cosas claritas. La guerra civil es una contrarrevolución preventiva. Contrarrevolución preventiva porque los estratos de la burguesía, de la nobleza terrateniente y del clero se dieron cuenta de que era inevitable el triunfo de la clase trabajadora, porque llevaba ya la clase trabajadora en España una serie de años que eran muchos, más de 50, donde iba comiéndole terreno a los poderosos. Es decir, desde que a España llegan las ideas de la Asociación Internacional de los Trabajadores, en 1868, se empiezan a organizar núcleos de la internacional aquí, se empiezan a organizar sociedades obreras de resistencia al capital y se comienza una lucha sin cuartel. Entonces, esa lucha que está jalonada por victorias y derrotas de la clase trabajadora, de eso no lo vamos a contar porque no es el objeto de esta charla, llega un momento en que es inminente ese triunfo de la clase obrera. Ese momento es exactamente al principio de los años 20. Con una correlación de fuerzas bastante, digamos, curiosa para lo que había sido España, una correlación de fuerzas, me refiero a que la clase trabajadora tiene dos grandes organizaciones, dos grandes, vamos a llamarles sindicatos, aunque no eran todavía sindicatos, bueno, sí, en los años 20 sí lo eran. Que es un sindicato, vamos a llamar reformista, que es la Unión General de Trabajadores, la UGT, que considera que no hace falta hacer una revolución, sino que por medio de victorias parciales políticas se puede alcanzar una sociedad sin Estado y sin clase, solo a marxistas, de toda la vida. Y por otro lado está la Confederación Nacional del Trabajo, que es un sindicato revolucionario que dice que no se puede conseguir nada conquistando el poder, que el poder conquista a sus conquistadores y que la única manera de establecer una sociedad justa, sin Estado, sin clases es acabando con el Estado y con las clases. Bien, esas dos concepciones diferentes de cómo alcanzar el objetivo, hay momentos en los que está, digamos que muy separado, pero hay momentos en los que se unen para objetivos comunes. La burguesía española, la nobleza y el clero, se van dando cuenta de que se les está comiendo el terreno, especialmente por parte de los sindicatos de la Confederación Nacional del Trabajo. Tened en cuenta que en Cataluña, que es la zona más industrializada de España, junto con el País Vasco, en Cataluña los sindicatos de la CNT son hegemónicos. No hay sindicatos de otro tipo, apenas hay sindicatos socialistas, no existen sindicatos cristianos como tales, cosa que, por ejemplo, en esta provincia sí que había. Bien, pero es que no solamente es eso, es que hay otras partes de España industrializadas donde también los sindicatos de la CNT son hegemónicos. Y donde no son hegemónicos los de la CNT y son hegemónicos los de la UGT, por motivo de la miseria tan absoluta que la burguesía tenía para la clase trabajadora, son sindicatos muy combativos. En Barcelona, concretamente, en Cataluña, hay una serie de luchas obreras en los años 20 que provocan que la burguesía catalana ya no sepa qué hacer, no sabe qué hacer. Se han enriquecido durante la Primera Guerra Mundial, España no participó en la Guerra Mundial y surtió debiles de equipo a los dos ejércitos, con lo cual la burguesía ganó mucho dinero, pero los trabajadores se han organizado y han luchado y han conseguido una serie de mejoras. Cuando la guerra se acaba y esos clientes ya no existen, la burguesía dice, bueno, pues ahora vamos a bajar los sueldos, ahora vamos a volver a las condiciones de antes de que los sindicatos se vayan a pelear. Y los sindicatos dicen que no, que incluso van a luchar por mejores condiciones. Bien, eso provoca, pues no vamos a contar esa historia, pero que la patronal contrate pistoleros para asesinar a los sindicalistas, que en los sindicatos también, bueno, pues se defiendan, etcétera, etcétera. Cuando la situación, aparte de eso, el campo andaluz, también con mucha influencia anarquista, está peleando porque no hay salario, no hay jornales, no hay nada más que hambre, eso provoca que se produzca en España un golpe de Estado militar. En general, Primo de Rivera, con la audiencia de su majestad el rey, el abuelito del de ahora, pues da un golpe de Estado, entonces se suprimen las libertades. Es un golpe de Estado que va fundamentalmente contra los sindicatos de la CNT. Y ojo, no lo digo yo porque tenga un carnet de la CNT en el bolsillo, no lo digo por eso solamente, lo digo porque la demostración es clara, se da la dictadura de Primo de Rivera, los sindicatos de la UGT no se les molesta para nada, no se les molesta para nada. Y a los sindicatos de la CNT en las provincias donde son combativos son clausulados, prohibidos. Las cárceles se llenan de anarquistas y curiosamente ese otro sindicato socialista, la UGT, colabora con el gobierno de la dictadura. No me lo invento yo, lo podéis ver en los libros de historia. Hay el secretario general de la UGT, Francisco Largo Caballero, se mete en el, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el consejo económico, pues una, con las cosas que tenemos ahora. Bueno, se mete bien. La burguesía intenta con eso para frenar el auge de la clase trabajadora. No se consigue. Cuando se acaba la dictadura porque ya no tiene apoyo de ningún tipo, se proclama la república, se proclama la república y ese mismo sindicato, la CNT, hace un congreso. Congreso en Madrid. A lo mejor habéis oído hablar del congreso, perdón, el congreso del conservatorio. Bueno, se llama así porque se hace en un teatro que en ese momento se llama conservatorio. Bien, pues después de una represión durísima y una dictadura que ha sido fundamentalmente para acabar con esos sindicatos, a ese congreso se presentan representantes de 500.000 trabajadores afiliados a la CNT en una dictadura que se acaba de terminar. Y muchos sindicatos que escriben diciendo que no pueden llegar porque, en fin, no había mucho dinero. Y eso es el principio. Esos son los sindicatos que se han mantenido a pesar de la represión. A partir de ese momento que vuelve a haber unas pocas libertades, aquello sigue para arriba. Entonces, la burguesía ¿qué es lo que ensaya? Pues la burguesía ensaya la táctica de las reformas. Hay una serie de partidos liberales, radicales, que dicen, como la revolución es inminente y nosotros no queremos revolución porque nos van a quitar lo que tenemos, vamos a intentar hacer reformas y con esas reformas impediremos esa revolución. Bien. Esa política fracasa porque, claro, los trabajadores tontos no son y lo que quieren es lo que es suyo. Es decir, la posesión de los medios de producción. Entonces, cuando la burguesía ve que con ese método no se consigue nada, lo que hace es decir, bueno, como no podemos hacer nada por las buenas, lo vamos a hacer por las malas. Se acabó la tontería. Golpe militar. Un golpe militar, el 18 de julio del 36, que estaba diseñado, como tantos otros golpes militares, para que se diera el golpe, se tomaba el poder y la cosa se acabó. Y ya se empezaba a gobernar dictatorialmente. Pero es un golpe militar que los trabajadores de este país se echan a la calle para frenarlo. Y ahí están los trabajadores de la CNT y los trabajadores de la UGT, ojo. Lo que provoca, como muy bien sabéis, y no lo vamos a explicar aquí, tres años de guerra. Es decir, lo que los militares fascistas pensaban en 24 horas controlar todo el país les costó tres años. Y mucha sangre. Bien. Sabemos que después de la guerra civil se instaura el régimen de Franco. Y el régimen de Franco, pues claro, dicen, vamos a ver, si en las otras dictaduras y en las otras cosas que hemos tenido no hemos acabado con el movimiento obrero revolucionario, pues hay que acabar ahora. Y entonces, claro, acaban, ¿cómo? Represión, represión y represión. Estas cosas, yo sé que en muchos ambientes, aquí sé que no, en muchos ambientes no es políticamente correcto hablar de toda la represión que ejerció el franquismo. Yo sé que aquí sí que es correcto. En otros sitios no, y la gente, oh, esas cosas, ya estás sacando, no sé qué, de esas cosas, de eso no hay que hablar, todos fueron malos. Yo no sé si todos fueron malos porque yo no había nacido. Pero yo sé quiénes eran los que fusilaron y fusilaron y fusilaron y reprimieron. Que sus hijos siguen al poder. Bien. Entonces, Franco está puesto ahí. No lo olvidemos nunca. Repito siempre las tres cosas, pero es que a veces hay gente que se le olvida. La burguesía, la nobleza y el clero. Esas son las tres fuerzas que impulsan el golpe militar de Franco y son los que le apoyan durante todos los años que le tienen que apoyar hasta que se mueven. Siempre son esas tres fuerzas. Que ahora parece que bueno que la iglesia, no, los nobles, pero bueno, si los nobles saben las revistas del corazón. No, vamos a ver, los nobles tienen, a mí que se llamen duque de tal me trae sin cuidado, eso es un apodo, pero el hecho de que tengan las tierras, que posean las tierras, eso no es ninguna tontería. Y la siguen poseyendo. Bien. Entonces, Franco, una vez se instala el poder, bueno, empieza, como sabéis, en la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa es que en la Segunda Guerra Mundial sus amigos los nazis y los fascistas la pierden. Pero Franco, ante Occidente, es el garante de que aquí no cambien las cosas. Entonces, todos esos regímenes democráticos que han hecho la guerra a los nazis, pues claro, dicen, es que si quitamos a Franco nadie nos garantiza que aquello sea una democracia como las que nosotros queremos. Se puede armar una revolución. Eso, digamos que son las democracias occidentales. La Unión Soviética, esa cosa que ahora ya no existe. Claro, la Unión Soviética, el tío Stalin dice, vamos a ver, es que no son de los nuestros, es que allí los comunistas son muy pequeñitos, han hecho mucho daño, pero son muy poquitos, entonces no vamos a apoyar la insurgencia en España porque no son de los nuestros. Y entonces, en España, pues los aliados y los soviéticos miran hacia otro lado y permiten que Franco siga matando y reprimiendo. Bien. Lo que pasa es que Franco, que es un tipo listo, no pensemos que él decía, bueno, pues yo hago esto y cuando yo me muera el que venga detrás que arree. No. Él prepara, no lo va a decir nunca, pero se ve que él prepara lo que van a decir después. Es decir, él tiene conciencia de que una misión, que es acabar con la posible revolución en España, y que esa misión, si la cumple bien, pues el régimen suyo, u otro que venga detrás, pero con las mismas características, puede durar cientos de años. Y eso es lo que él hace. Entonces, él consigue en su dictadura tener una buena coyuntura internacional porque está la Guerra Fría, hay un enfrentamiento entre soviéticos y occidentales. Entonces, bueno, pues él dice, no, si estoy yo aquí no vendrán los soviéticos. Bueno, Occidente le quiere. Luego tiene un equilibrio político. Franco no es de ningún partido político, está por encima de eso. Bueno, él unifica los diferentes partidos que había aquí. Bueno, los diferentes, los partidos de extrema derecha. Y siempre en sus gobiernos, pues pone uno que había sido falancista, otro que había sido tradicionalista, otro que había sido de la ceda, que era como democracia cristiana. El movimiento anarquista equilibra mucho. De manera que él siempre está por encima de todo. Bien, esa es la situación. ¿Qué hace el movimiento anarquista y un poco todos los movimientos de oposición a Franco? Pues vamos a ver, desde el primer momento, en el momento que la guerra civil finaliza oficialmente, ese 1 de abril de 1939, el movimiento anarquista se reorganiza. En los campos de concentración, en las cárceles o en el monte. ¿Otras tendencias políticas de oposición? Pues hacen lo mismo. Bien, durante los años de la Segunda Guerra Mundial hay mucha ilusión, porque se piensa que si los aliados ganan, quitan a Franco. Entonces la gente se reorganiza. El franquismo está reprimiendo ferozmente. Es la época de más fusilamientos. Pero muchos. Muchos. Y cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, pues como han ganado los que no eran muy amigos de Franco, que también eran amigos suyos, pero no tanto como los nazis y los fascistas, pues entonces Franco, que ya ha hecho una limpia de gente impresionante, de fusilamientos, pues bueno, vamos a dejar que la gente salga a la calle. Y entonces empiezan a dar indultos parciales y hay mucha gente, efectivamente, que sale en libertad. Eso es cierto. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Bueno, vamos a analizarlo. Un poquito así por organizaciones políticas. Al margen de los guerrilleros que están en el monte, que también cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, pues se dan cuenta de que los aliados no ayudan y entonces, pues los socialistas ya han disuelto su guerrilla, los comunistas la disuelven y los anarquistas que había en el monte, la verdad es que siguen en el monte. Pero sobre todo, la guerrilla anarquista en el monte lo que más hace es pasar gente la frontera, salvar gente. Y luego hace guerrilla urbana. Pero bueno, eso es otra historia. La cuestión es que en 1945 hay gente, organizaciones políticas, que se van a su casa. Por ejemplo, los republicanos, pues bueno, ya empiezan a tener, están organizados, pero ya no hacen grandes cosas porque la cárcel es mudura y ya no está en la cárcel. Los socialistas, pues casi que también. Los comunistas salen muy poquitos y siguen, ellos siguen luchando. Y el movimiento anarquista, salvo compañeros, que como es lógico, se desgastan y dicen, mira, yo no quiero saber nada, eso pasa siempre, sigue en la brecha. El franquismo, después de esa especie de, que no es un indulto, pero bueno, ese de dejar salir gente una vez ha finalizado la Segunda Guerra Mundial, pues dice, bueno, ya se acabó la guerra, han salido muchos de la cárcel, ahora volvemos a lo mismo. Y entonces, lo digo porque hay muchos de nuestros compañeros que salen en 1945 y a los dos o tres meses ya están otra vez en la cárcel. Porque ahora en el momento que te organizabas, otra vez caías. Es decir, que esa represión cesa un poquito, entonces le da la oportunidad al que se quiere ir a su casa y ya no preocuparse más de política, pues bueno, a ese ya no se le molesta. Pero la gente que vuelve a organizarse, vuelve a caer. Y la represión vuelve a ser feroz, pero feroz, feroz, feroz. ¿Cómo se organiza el movimiento anarquista? Pues en esos momentos se unifican las organizaciones que había antes, se crea una cosa que le llamaban Movimiento Libertario Español, con mayúsculas. Bueno, porque consideran los compañeros que, bueno, había varias organizaciones libertarias, pero en ese momento que, de clandestinidad, pues conviene estar todos unidos en la misma organización, que es ese Movimiento Libertario Español que realmente se llama MLE CNT. Entonces, lo que se pretende es mantener la estructura de la CNT como organización de combate frente al franquismo. A la vez que es una organización que pretende, digo pretende porque las relaciones laborales son muy difíciles, pretende seguir siendo un sindicato, pero clandestino. La vertebración es, como ha sido siempre la CNT, por sindicato de oficio. Claro, eso plantea muchos problemas, muchísimos problemas. Y las infiltraciones, pues son constantes. Entonces, las caídas también son constantes. Pero tened en cuenta una cosa, a pesar de la represión, el hecho de que estos compañeros empeñados en reconstruir una y otra vez la CNT, que haga que haya 24 comités nacionales de la CNT, 24, que coinciden en la cárcel. Eso, claro, ahora algunos lo analizamos como una sangría de militantes y que los compañeros deberían haberlo hecho de otra manera. ¿Vale? Pero es muy bonito ahora, en el 2012, decir, oh, es que los compañeros... Joder. Pero los compañeros estaban convencidos de que lo que estaban haciendo era lo mejor. No digo lo correcto, lo mejor. Y no solamente estaban convencidos, sino que lo hicieron, se jugaron la piel y la perdieron en muchos casos y en otros casos perdieron la libertad. Pero quiero decir con eso que la actividad no cesó. O sea, lo de que haya 24 comités nacionales en la cárcel a la vez, pues eso implica que se ha desmantelado un comité nacional de la CNT, que los que sois más o menos de la CNT sabéis que no son unos compañeros de un secretario permanente, que son los comités regionales. Y además en esa época había hasta comités provinciales. O sea, un comité nacional de la época era muchísima gente que caía. Pero es que caen 24 seguidos. Es decir, que la organización tiene capacidad para reorganizarse hasta 24 veces. La policía tiene capacidad para desmantelar hasta 24 comités nacionales. Entonces, eso es así. Hay un momento, que es a finales de los 50, principios de los 60, que toda la militancia libertaria conocida está en la cárcel. Los que se mueven, claro, siempre hay compañeros que, oye, tampoco les vamos a pedir a todos que sean héroes, que han dicho, oye, mira, yo no quiero saber nada. Y entonces han dejado de luchar. Pero los compañeros que se han movido, los mayores, los que ya empiezan a ser mayores, están todos en la cárcel. Entonces, en esos años surge una militancia joven. Que ahora son los que yo llamo mayores. Y esa militancia joven, pues, es importante porque empiezan a plantearse, de nuevo, una cosa que surge siempre en el movimiento anarquista, en España al menos, organizarse no por sindicatos de oficios, sino por grupos de afinidad. Porque son jóvenes obreros, se dan cuenta de que organizarse como sindicatos, es decir, dar entrada a gente que no conocen del todo, pues es muy peligroso. Y de ahí vienen las infiltraciones y tal. Entonces, bueno, vamos a intentar organizarnos por grupos que vamos a incidir, por supuesto, en el puesto de trabajo. En el franquismo había un sindicato único de obligatoria afiliación vertical, es decir, donde estaban los patronos y los obreros. Tú tenías un problema en tu fábrica, ibas al sindicato, y el sindicato, que no representaba nada, ¿no? Pero supuestamente tenía que representar los intereses tuyos como trabajador y del patrón. Con lo cual, ¿qué diablos iba? O sea, vamos, lo típico. Ibas al sindicato, el compañero de trabajo que era medio, bueno, que se creía lo del sindicalismo del franco y tal, tenía un problema con el encargado. Y entonces iba el director. Y el director, bueno, le ponía las pilas y le despedía. Entonces iba al sindicato, no, ¿por qué es que me ha despedido? Y el sindicato era la boca del lobo. ¿Entendéis un poco cómo era la dinámica? Entonces, eso, desde estos grupos, ya digo, bastante difusos, siempre con gente que se conocía mucho para evitar las caídas, pues se empieza a trabajar de esa manera, ¿no? Es decir, bueno, el sindicato es el que no vaya a nadie y vamos a intentar solucionar nosotros solitos los asuntos. Claro, ¿eso qué hacía? Porque, bueno, pues también había caídas. Os voy a contar una anécdota y llevo hablando un rato y es la primera y yo cuento muchas. Hay una serie de compañeros jóvenes y otros menos jóvenes que están trabajando en la construcción. Y entonces, pues claro, la construcción se trabajaba como se trabaja ahora, prestajos, subcontratos, en fin. Y entonces consiguen hablar con otros trabajadores que no son precisamente anarquistas y entonces empiezan a hablar, pues, de los asuntos que se hablan en estos casos, ¿no? Oye, si nos unimos, mira, pues podíamos plantear esto, pues podíamos plantear lo otro, tal, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, cuando empiezan a plantarse a la empresa, que es una empresa muy potente, que yo creo que sigue funcionando, una empresa de la construcción que se llama Huerte, no sé si funciona ahora o se ha unido con otra, bueno. Entonces, claro, la empresa dice, uy, uy, aquí está pasando algo. Se conoce que tira de ficha policial o lo que sea y sabe que hay una serie de tíos que están trabajando allí, en cofradores concretamente, que tienen antecedentes penales por cuestiones de anarquismo. Entonces, ¿qué hace? El despido. La reacción de solidaridad del resto de la plantilla hace que empiece a haber despidos. Entonces, contratan entre todos a un abogado para que gestione los despidos, por supuesto, del sindicato vertical, mejor ni hablar, y la patronal contrata a un abogado para que vaya contra ellos. Cuento esto porque el abogado que ya no vive, luego ha sido muy famoso como escritor, se llama Fernando Vizcaíno Casas, ese es el de la patronal. Entonces, este abogado consigue no solamente que el despido se haga, sino que además ellos pasen a ser juzgados por lo militar por sedición. Les meten el Código de Justicia Militar y, por supuesto, con todos. Así era la relación que se podía establecer en los años 50 en los centros de trabajo. Entonces, con esto es con lo que los compañeros se están moviendo. Bien, llega un momento, a principios de los 60, que, bueno, pues la correlación de fuerzas cambia un poco en el mundo y, sobre todo, que hay sectores que se dan cuenta de que el franquismo algún día se acabará. Y el sector principal que se da cuenta de esto es la Iglesia. La Iglesia, en el mundo, pues había empezado a darse cuenta de que con las tonterías que contaba ya era difícil hacer adeptos y tal, y la Iglesia Católica me refiero, que es la que nos oprime aquí. Y entonces hacen un concilio, una especie de congreso, donde cambian un poquito, es el famoso concilio Vaticano II, donde cambian un poco las cosas, pero cambian, digamos, que la corteza. El interior es el mismo. El interior es el mismo. Y eso llega un poco a España. Entonces, los obispos españoles, un poco regañadientes, porque hay algunos cambios y tal, bueno, pero de pronto se dan cuenta de que lo que tienen que hacer ellos es integrarse en las organizaciones populares, o crearlas ellos, para que cuando haya un cambio político, ellos tener a parte de la clase trabajadora enganchada. Porque si no, se les van a echar a patadas. Entonces, la Iglesia española, en estos años, digo, finales de los 50, principios de los 60, el concilio Vaticano II es de principios de los 60. Empieza a adoptar una cosa que se sigue adoptando ahora, que son las dos caras, las dos barajas. Juega dos barajas la Iglesia española. Por un lado es la jerarquía, que lleva Franco bajo palio, que bendice los tanques, y por otro lado empieza a haber curas de barrio, sobre todo desde el barrio de Chabolas y tal, que intentan estar con la gente, ser más simpáticos, no es el cura autoritario, es una cosa un poco así. Incluso empieza a haber curas obreros, son curas que trabajan en una fábrica para adoctrinar a la gente. Y empiezan a hacer sus organizaciones de oposición al franquismo también, de alguna manera, con matriz cristiana. Organizaciones que alguna ha llegado hasta la transición. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí. Otro grupo que se está moviendo, que ya se movía poquito, porque son poquitos, pero que se está moviendo, es el Partido Comunista de España. El Partido Comunista de España, su política es de oposición frontal al régimen de Franco, como los anarquistas. Oposición frontal, con su manera de luchar y sus cosas, pero oposición frontal. Lo que pasa es que a principios de los, finales de los 50, a principios de los 60, cambian de estrategia. No sé por qué, no sé si la directiva viene de otro sitio, se les ocurre a ellos solo, no lo sé, ni tampoco me interesa mucho. El caso es que cambian de estrategia y deciden, en vez de una oposición frontal al régimen, integrarse en las organizaciones del régimen. Integrarse en el fascismo. Ojo, con lo que eso significa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues, se meten, por ejemplo, en una cosa que eran las elecciones a representantes sindicales en los centros de trabajo. Una cosa que se parece mucho a algo que tenemos ahora, que igual os suena, que son las elecciones sindicales. Os suena elecciones sindicales, ¿no? Bueno, pues en el franquismo había una cosa más o menos parecida, que en los centros de trabajo grandes, pues, se podía elegir a un... le llamaban enlace sindical, que era el que supuestamente, pues, llevaba las reivindicaciones de los trabajadores ante ese sindicato donde estaban también los patronos, las mandanarices. Entonces, esos enlaces sindicales, pues, claro, había que votar a los que se presentaban, que eran todos los fascistas de la fábrica, el encargado, tal. Pero bueno, si se presentaba a otros, se le podía votar, porque como todos eran del sindicato, obligatoriamente. Entonces, los del PC empiezan una táctica que es, en los sitios donde tiene algún trabajador famosillo en la fábrica, pues, presentarle. Bueno, comienzan con esa política de, vamos a tener nuestros representantes, o sea, nuestros enlaces sindicales. Algo que desde el anarquismo se critica como, bueno, como iba a decir, como no os podéis hacer idea, como os podéis imaginar. Incluso, los socialistas, que los socialistas la verdad es que están bajo mínimos, pero bajo mínimos. Pero sí es verdad que mantienen una mínima estructura, bueno, muy mínima, no tienen ni siquiera detenciones, o sea, que tiene que ser muy mínima. También critican eso. Lo de meterse en los cargos sindicales. Es oposición frontal al franquismo, aunque ellos, la verdad es que, pues no. Bien. Entonces, este es el panorama años 60, ¿no? Realmente iba a hablar de la transición y os estoy hablando del franquismo, y además, como me estáis escuchando y nadie bosteza, voy a seguir. Entonces, años 60, este es el panorama. Este es el panorama político, pero vamos a ver el panorama social. Y ahí ya empiezo a hablar de algo que me acuerdo levemente. Yo nací en el año 59. El panorama social en España es tremendo. O sea, existe lo que ahora llamaríamos con ese lenguaje de los cursis, bolsas de pobreza. Pues había bolsas de pobreza que acojonan, pero así, que acojonan. En las grandes ciudades hay auténticos cinturones de chabolas, pero sin agua, ni luz, ni puñetas. O sea, es donde inmigrantes como mi familia nos vamos de un pueblo pequeño a la capital, a Madrid, a un pueblo de Valencia, y entonces caemos en un barrio que son chabolas hechas. Por la noche se hacía, ¿sabes? Era una técnica que por la noche se hacían las paredes en el suelo, se levantaban, se ponían un techo y por la mañana se llegaba la policía y ya estaba el techo, no te podían echar. Bien, así se hacían las chabolas. Y luego había un barrio de barracones, que esos estaban hechos por los presos políticos. Muchos compañeros que luego he conocido yo me han dicho, joder, pues tú vivías ahí, ¿te acuerdas de los barracones? Eso los he hecho yo siendo preso. Barracones que eran habitaciones pequeñas para tres unidades familiares primero, luego ya para dos y luego para una. Barracones en los que si en las chabolas no había agua corriente ni luz, en los barracones tampoco había corriente ni luz ni nada. Eso sí, había una posibilidad de inodoro pero tenías que llevar tu el agua. Entonces para ese poblado había una fuente con cuatro caños. Cuando había agua, estupendo, cuando había agua pues te fastidiabas. Eso servía para ese poblado de barracones y para las chabolas. Y eso, que eso no sale en la serie de televisión. Eso no sale. Yo no lo he visto nunca. Eso lo he vivido yo. O sea, no me lo han contado. Y yo nací en el 59. Esa era la situación de España. En Barcelona lo mismo. En Valencia capital lo mismo. Zamora posiblemente no. Porque las ciudades como Zamora lo que hacían era mandar gente a esos barrios de pobreza. Porque lo que se hacía de Zamora lo que se hacía es emigrar. O bien aquí o bien al extranjero. O sea, o bien aquí. O bien a Madrid o bien al extranjero o a Barcelona. Pero había una bolsa de pobreza impresionante. Unos salarios de miseria. O sea, si hay empresas extranjeras que empiezan a abrir talleres en España es porque los salarios españoles son de risa y además no hay fórmulas de reivindicación. Porque todo lo controla el aparato del sindicato que es la patronal. Es decir, montar la Ford, la empresa de coches Ford, que eso lo montó más tarde. Pero bueno, la FASA, los que hacen la Renault en España, en Madrid, montaron una fábrica y dicen, bueno, pero si es que los sueldos que les damos son pequeños y no van a protestar. Porque si protestan, nosotros, la patronal, no tenemos que hacer nada. Para eso está el sindicato. Ya se encargan los del sindicato de repartir cera y de tener a quien tengan que detener. Esa es la situación de España. Entonces, con la mayor parte de la gente que se opone al régimen en la cárcel, surge, a principios de los años 60, otro tipo de organización obrela. Porque claro, o sea, si se ensayan estos tipos de organización es porque las organizaciones tradicionales, que son niútiles, no funcionan porque se les está machacando constantemente. O sea, en el momento que se hace una coordinación, llámale sindicato, llámale federación regional de sindicatos de la construcción, pues ya está la policía ahí desarticulando. Entonces, en los años 60, empiezan en los mineros de Asturias, se hace un tipo de organización que es totalmente nueva, que ellos le llaman Comisión, Comisiones Obreras. Entonces, es una organización totalmente nueva donde no existe una estructura permanente, sino que son asambleas de centro de trabajo, de taller o de pozo en las minas. Se organizan para lo que sea, una reivindicación tal, y se desorganizan rápidamente, para impedir las detenciones policiales. Entonces, hay una huelga de la minería en Asturias que funciona con este tipo de organización, que se llama entonces Comisiones Sobre, nada que ver con lo que conocéis ahora, ¿eh? Nada que ver. Y funciona. Funciona tanto que hay una huelga, pero una huelga que no hay carbón en España. No hay carbón. Entonces, esto también lo tengo que contar porque ese mundo que algunos decían que era el paraíso de los trabajadores y tal, me refiero a los países del este, pues curiosamente, Franco, que está con el agua al cuello, sin carbón, y que sus amiguitos europeos y americanos no le pueden vender carbón, porque lo necesitan para ello, porque el carbón no es una cosa que abunde. Entonces, ¿quién le vende carbón a Franco para romper la huelga de los mineros? Joder, la República Popular Polaca, país socialista, con un par. Eso lo cuento porque me lo han contado mis compañeros mayores, que en la cárcel es que se revolcaban. Pero, ¿cómo puede ser que la huelga la haya roto los amiguitos de la Unión Soviética? Bueno, pues, todas estas cosas pasaban. Entonces, en ese momento que se empiezan a crear ese tipo de movimiento obrero, que no está copado por ninguna organización ni ninguna ideología en particular. Es una forma de funcionar para un conflicto determinado. Bien, eso son las comisiones obreras cuando nacen. Ahí hay gente que son militantes cristianos, hay militantes anarquistas, hay militantes socialistas, hay de todo tipo. En un primer momento, el Partido Comunista no le parece bien porque ellos están en la otra táctica, la de meterse, infiltrarse en los estamentos del sindicato de Franco. Entonces, crear una cosa al margen, no. Ellos dicen, no, 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 eso es un error. Lo que hay que hacer es infiltrarse y de adentro destruirlo. Entonces, en un primer momento, ellos critican mucho. De verdad, repito, no me lo estoy inventando. Los documentos existen, ¿eh? O sea, vosotros podéis encontrar los documentos donde el Comité Central del Partido Comunista de España, 1960, dice que las comisiones obreras son un gran error porque lo que hay que hacer es lo otro y tal. Bien, al poco tiempo cambian de estrategia y ellos también ingresan en comisiones obreras. Pero en un primer momento son muy criticadas porque ellos decían que lo que había que hacer es lo otro, infiltrarse en el sindicato del régimen. Bien, entonces, este movimiento, que es, la verdad es que es un movimiento muy dinámico, muy, muy dinámico y con bastante dificultad para ser infiltrado, pero empieza a hacer daño. Entonces, cuando una cosa en el régimen de Franco empieza a hacer daño, pues le empiezan a machacar. Bien, ¿cuál es la opinión del movimiento anarquista sobre esas comisiones obreras? Me imagino que eso, nunca lo hablamos. Bueno, pues el movimiento anarquista, los que están en la cárcel, dicen que quien tiene que opinar son los que están en la calle. Lógico, ¿no? Los que están en la calle y se han integrado dicen que eso puede ser un germen de un sindicalismo combativo. Y los compañeros que están en el exilio, pues no dicen nada. Aplauden todas las luchas que se están llevando a cabo, pero la verdad es que ni los que han hablado conmigo me han querido decir lo que opinaban de aquello en un principio, ni tampoco he encontrado nunca documentación donde ellos dijeran, esto está muy bien o esto está muy mal. Ellos dicen, nosotros desde aquí no somos capaces de calibrar lo que están haciendo los compañeros, y entonces lo que sea, pues nosotros lo apoyaremos bien. Lo que pasa es que esas comisiones obreras, bueno, ya es una cosa muy dinámica, que aparece, que desaparece, y los compañeros nuestros que están allí, bueno, pues son gente joven, sin grandes experiencias laborales, porque son jóvenes, y también estamos hablando de unos años, los años 60, donde hay unos cambios en el mundo y en las militancias, en las ideas, hay una explosión juvenil, comisiones obreras, en aquel momento, pues la gente más combativa era gente joven. Y el movimiento anarquista, pues había mucha gente joven, los que estaban en la calle, me refiero. Cuando empiezan a salir, después de haber cumplido 20, 23 años, 27 años, los compañeros mayores, pues claro, son compañeros muy mayores, pero muy mayores, que ya su forma de hacer sindicalismo, o su forma de actividad en la calle, es muy diferente a lo que se está llevando a cabo en ese momento. Yo he conocido a algunos de esos compañeros, y claro, les preguntaba por ese periodo, y decían, pues es que nosotros qué íbamos a hacer, si el movimiento ya era de los jóvenes, nosotros poco podíamos hacer. Hicieron mucho, pero ellos decían que no. Bien, entonces, en esos años 60, pues hay un movimiento anarquista, sobre todo juvenil, que está un poco en todas partes, también se da un caso por primera vez en la historia del anarquismo en España, también un poco en el mundo, y es que, como los hijos de la clase trabajadora, por primera vez, pueden acceder a estudios superiores, se da el caso de anarquistas que son estudiantes, eso no se había dado nunca, porque a la universidad, solo iban los hijos de los ricos. En España, en los años 60, ya hay un acceso a la universidad de los hijos de la clase trabajadora. No mucho acceso, no mucho, pero algo ya sí. Entonces, eso es un poco el magma, ahí es donde se están cociendo todas las cosas, y el anarquismo, no sé dónde decir que empieza la transición, pero bueno, en ese momento, el anarquismo está funcionando en España de esa manera. Por un lado, hay gente joven que se mueve en ámbitos obreros, básicamente en los ámbitos de comisiones obreras, que repito, en ese momento, todavía no es una organización, sino que es una forma de funcionar. Empieza a haber anarquistas que funcionan en los ámbitos estudiantiles, eso que luego han venido a llamar la contracultura, pues sí, un poco. Y compañeros más mayores que, de alguna manera, siguen organizados en algo que ellos llaman CNT. Digo que ellos llaman CNT porque realmente no es la CNT, porque no existe, porque la CNT es un sindicato, y en ese momento la CNT no es un sindicato, es más bien una organización de resistencia, y en los años 60, finales de los 60, empieza a ser una organización de compañeros mayores. Entonces, vamos a ver si me voy a centrar un poco, vale, no voy mal. Entonces, hay una cosa muy importante, muy importante, que empiezan a ver estos compañeros mayores que el que menos ha estado 20 años en la cárcel, es una gente con la que, yo muchas veces, pues he tenido discusiones, yo discuto con todo el mundo, pero que tengo un respeto enorme, porque, joder, se han pasado una vida criminal. Entonces, hay un momento en los años 60, no os puedo decir que sea una decisión que se tome de ámbito nacional, y primero aquí, luego allí, bueno, yo tengo algunos documentos, incluso escribí una cosa en un congreso, pero hay un momento en que los compañeros mayores se dan cuenta de que no pueden seguir manteniendo una estructura que se llame CNT, porque la policía les machaca, y la machaca les machaca. Y entonces lo que se hace es disolver oficialmente las diferentes núcleos de la CNT, disolver oficialmente quiere decir escribir un acta y mandarlo al exilio, porque sabe perfectamente que la policía todas esas cosas las intercepta, las sabe, tal. Entonces, mirando la documentación antigua, empiezas a ver, los compañeros de la Federación Local de Sindicatos de Valencia, se disuelven. Qué raro. Y hay un acta que está en Francia. Luego, en Madrid los compañeros deciden disolverse. Joder, qué raro, ¿no? Claro, no es que se disuelvan, es que adoptan otra forma de organización libertaria, que es el grupo de afinidad. Entonces, durante estos años, desde que empiezan a salir de la cárcel, años 62 o así, hasta que se acaba el franquismo, bueno, hasta un poquito antes, todos estos compañeros mayores, que es que prácticamente tenían en casa la maleta preparada para cuando las detenían, porque era constante. Dicen, vamos a dejar de partirnos los cuernos, intentando demostrar que existe una organización de ámbito nacional que se llama CNT, y lo que vamos a hacer es oficialmente eso, lo vamos a ir disolviendo, vamos a seguir organizados, pero vamos a organizarnos los que nos conocemos de toda la vida. Y luego, la gente joven, pues ya hará su camino y tal. Entonces empieza a haber disoluciones de todo tipo, ya te digo, porque lo ves en los archivos de Francia, y a ver, qué curioso, si es que se van disolviendo en todas partes. Entonces, se crean grupos pequeños, de gente que se conocía de toda la vida, pues aquí en Zamora, el grupo que había, que llega hasta la muerte de Franco, pues es un grupo pequeño, de los que han estado en la cárcel, que se conocen, que no hay filtraciones a la cuñada, que los 1 de mayo se juntan en Zamora, el 1 de mayo, se juntan para comer, como es fiesta, se juntan para comer, en casa de alguno, nunca se atreven a ir a un restaurante, bueno, y siempre una comida, no una cena, que por la noche, salir, tanta gente del mismo piso, y cuando, hay que dar dinero, para presos, para lo que sea, pues se hacen unas colectas, y ya, algún compañero, se encarga de llevarlo, a otro sitio, sitio que yo no sé, ni tampoco tengo por qué saber, dónde lo llevaban, y de ahí va llegando, a quien tiene que llegar, eso pasa en Zamora, pero es que eso pasa en toda España, o sea, esa CNT que se ha disuelto, no se ha disuelto, se ha disuelto, como nombre, pero, los compañeros mayores, siguen activos, haciendo algo, muy importante, que es manteniendo, en sitios, difíciles, porque claro, yo vengo de una ciudad, que en Madrid, que es muy grande, pero es que, en una ciudad como Zamora, o como Palencia, o como Santander, es muy difícil, en el franquismo, que es una ciudad más pequeña, que todo el mundo se conoce, que conocer al rojo, ese ha sido rojo, entonces, ahí es muy difícil moverse, y tirarse a la policía encima, entonces, esta gente lo que hace, es mantener un poco, esa cohesión, hace unas actividades, pues muy pequeñas, y están apoyando, a gente joven, que está haciendo otras cosas, bien, así, se llega, a lo que algunos dicen, que es el principio, de la transición, que es la muerte, de Carrero Blanco, a Carrero Blanco, le vuelan el coche, el 20 de diciembre, de 1973, Carrero Blanco, era, uno de los hombres, de confianza de Franco, tan de confianza, que Franco, crea, la jefatura del gobierno, o sea, Franco era, jefe del estado, y jefe del gobierno, o sea, primer ministro, y jefe del estado, bueno, pues, con Carrero, un año antes de que le maten, unos meses antes de que le maten, crea la figura, del presidente del gobierno, es decir, Franco es jefe del estado, y tiene un presidente del gobierno, el presidente del gobierno, es Carrero, y a Carrero le vuelan, entonces, Franco ya es muy mayor, la voladura de Carrero, aparte de que, no había champán, para celebrarlo en Madrid, y me imagino que aquí sería lo mismo, pues hace que en el franquismo, en las diferentes familias, que apoyan el franquismo, se den cuenta de que, bueno, esto se acaba, porque claro, Carrero Blanco, era el hombre fuerte, de Franco, aparte de ser, de su confianza, era el hombre fuerte, o sea, había sectores del franquismo, que decían, bueno, Franco le ha nombrado presidente del gobierno, cuando Franco se muera, este pasa a ser jefe del estado, y va a ser igual de severo que Franco, aquí no se mueve una hoja, aquí ni democracia, ni leches, porque claro, matan a Carrero, Carrero Blanco era mucho más joven, ¿no? Sí, de Arroblanco no hizo la guerra, entonces, le matan, y, joder, entonces, al que pone Franco, es a un ser despreciable, se llamaba Arias Navarro, pero despreciable, que había sido fiscal en Mala, un asesino, le pone de presidente del gobierno, pero las familias del franquismo, claro, ya dicen, bueno, vamos a ver, Franco está muy malito, este se nos muere, y aquí hay que organizar algo, para lo que venga después, porque, Franco había vuelto a traer la monarquía, en la figura del monarca que tenemos ahora, aunque seguía siendo el jefe, o sea, España pasó de llamarse República Española, cuando Franco ganó la guerra, se llamaba Estado Español, y de pronto, se llamaba, como se llama ahora, Reino de España, pero no había rey, había un dictador, y el príncipe, que llamaba príncipe de España, que era el de ahora, el que ahora es rey, bien, entonces, las familias del franquismo dicen, bueno, esto se acaba, y tenemos que organizar, lo que vaya a venir después de Franco, qué diablos va a haber después de Franco, entonces, nosotros hacíamos muchos chistes, pues el más, os lo voy a contar, venga, el más contado, era que, el rey de ahora, le decía a Franco, excelencia, cuando usted se muera, porque el rey de ahora, a la universidad no fue, fue a las tres academias, del aire, de tierra y del mar, tela, entonces, dijo, ¿con qué uniforme me he visto? Y Franco le dice, mira, vístete marinero, que es como de primera comunión, porque te van a tener hostias por todas partes, bueno, pues el chiste no valía, porque no pasó, entonces, ya digo, las familias del franquismo, a toda leche, empiezan a organizar, lo que luego ha sido la transición, entonces, primer asunto, determinar, qué gente quiere un cambio democrático, qué gente no, bueno, pues ahí se van, van viendo, quiénes son los, inmovilistas que llaman, quiénes son los, los movilistas, en fin, todo eso, por supuesto, la monarquía, ni se plantea, eso va a seguir así, la oposición, pues claro, del anarquismo, ni hablamos, porque vamos, estaba, no tenían nada que ver con todo eso, pero, los otros grupos que se mueven, en la oposición, bueno, pues, los comunistas, están dispuestos, a lo que sea, a lo que sea, ya se veía venir, aún no había muerto Franco, y ya leías el periódico que ellos hacían, que se llamaba Mundo Obrero, y ya veían, joder, estos cabrones, están esperando cualquier cosa para pactar, y tal, repito, no me lo invento, coges en una biblioteca, veis Mundo Obrero, buscáis, 1973, y veréis, los editoriales que hacen, dicen, coño, estos, están dispuestos a todo, el Partido Socialista, desde Francia, pues está la expectativa, a ver qué pasa en España, los republicanos, a muerte, no queremos saber nada del franquismo, ni del Borbón, ni tal, pero son pocos, son muy pocos, bien, el PC, ante esa división del franquismo, monta una cosa que se llama Junta Democrática, que son el PC, y algunos elementos escapados del franquismo, como un tipo muy, del abogado, un curioso, Carlos Serer, que me ha sido del Opus, en fin, un tío muy turbio, monta eso, y, así están las cosas, en 1974, el Partido Socialista, hace en Francia, en una ciudad que se llama, o sea, se escribe su lesión, hace un congreso, y entonces en ese congreso, cambia la ejecutiva nacional, el Partido Socialista tenía una ejecutiva, que vivía en Francia, que eran militantes antiguos, antiguos de la guerra, y deciden allí, poner gente del interior, entonces, la idea era poner, a un equipo, de los del País Vasco, liderado por Nicolás Redondo, que os sonará, porque ha sido durante muchos años, secretario general de la UGT, es un hombre ya, pues, te trae 40 años o así, y entonces, cuando llegan allí, el equipo de Nicolás Redondo, dice, no, nosotros no, que lo lleven los jóvenes, y entonces, eligen un equipo, de Sevilla, liderado por un tal Felipe González, que eso suena más, bien, el Partido Socialista, elige, en la ejecutiva, de Felipe González, por cierto, que hay una escisión, porque los mayores no quieren, entonces, los mayores de Francia, crean el Partido Socialista Histórico, en fin, esas cosas, y ese grupo, viene a España, o sea, vuelve a España, y claro, ya empieza a decir, hay que pactar, de todas formas, todas estas cosas que se hacían, la policía estaba al corriente, como podéis imaginar, la policía del franquismo, lo sabía todo, cuentan, eso lo cuenta Nicolás Redondo, en no sé dónde, que cuando fueron a pasar la frontera, pues hubo no sé qué rifirrafe, con la Guardia Civil, de qué llevan ustedes, en esas carteras, esos papeles, y tal, y llegó alguien, que no era Guardia Civil, pero debía estar por encima, y dijo, déjenles ustedes pasar, y ellos pasaron, o sea, sabían perfectamente, que iban al Congreso del Partido Socialista, en Francia, pero, también en el franquismo, decían, bueno, a ver estos, por dónde van los tiros, viejo, y, y, ¿qué pasó entre los anarquistas? Pues había un debate, aquí, aquí entramos en, en la parte, que, que más carne tiene, y de la que menos hay escrito, en ese momento, en el anarquismo, español, está franco para morirse, 1975, hay un debate, por supuesto, cada vez vemos más claro, que el PC está, haciendo todo lo posible, por pactar, lo que sea, lo que sea, pero ellos quieren pactar, y, nosotros tenemos un debate, el debate es el siguiente, mantenemos la estructura que tenemos de grupos anarquistas de afinidad, y le damos una estructura nacional, como había sido la FAI, o, abandonamos esta estructura, y volvemos a la estructura, de sindicatos obreros, bien, ese es el debate, ¿por qué? pues sencillamente, porque los que en ese momento, estaban, o estábamos, en el movimiento, que éramos trabajadores, algunos eran estudiantes, pero otros éramos trabajadores, pues, veíamos, que no era el momento, de arrancar, un sindicato, rompiendo, la unidad de la clase trabajadora, que era comisiones obreras, pero no comisiones obreras con mayúsculas, sino, esa organización, que ya empezaba a ser organización, ya se vislumbraba, pero que todavía no tenía una estructura, aunque había algún comité representativo, había un comité representativo, que estaba en ese momento en la cárcel, y tal, pero todavía, decir comisiones obreras en una fábrica, no es como ahora, que es decir mierda, y perdonar la expresión, era algo combativo, entonces, nosotros decíamos, algunos de nosotros decíamos, bueno, pues, es que a lo mejor, tenemos que mantener nuestra estructura, y estar en esas comisiones obreras, porque ellos eran los trabajadores, eran los compañeros, o sea, yo trabajaba entonces en un taller, muy grande, de artes gráficas, y allí había varios que eran socialistas, algunos del PC, los que éramos anarquistas, y comisiones, no era la organización de unos o de otros, era una forma de funcionar, una forma, yo no sé si he estado en comisiones obreras alguna vez, en aquella época, no, porque no había que estar organizado, pero cuando hacíamos asambleas y tal, pues yo creo que todos éramos de comisiones, sin estar en comisiones, no sé si me comprendéis un poco, cómo funcionaba todavía un poquito así, muy poquito, y en algunos sectores ya estaba muy organizado, entonces nosotros veíamos claramente, que comisiones estaba, la pelea era, si se lo llevaban los cristianos, que tenían su fuerza, o si se lo llevaban los del PC, nosotros decíamos, bueno pues, podría ser, en el momento en que las cosas estén más claras, que ya habrá un poquito más de libertad, nosotros, arrastramos asambleas de trabajadores, y creamos un sindicato revolucionario, que se puede llamar, por ejemplo, CNT, bueno, o no, pero bueno, nosotros queríamos que se llamara así, y los compañeros mayores, que ya no estaban en el sindicalismo, por las razones que os he dicho, algunos, bueno, trabajaban, trabajar trabajaban, pero no estaban organizados, porque es que, ir a una comisión, o a una reunión de asamblea, con un compañero, de los que estaban, super fichados, era la policía a los dos minutos, entonces estos compañeros, pues, iban normalmente a un segundo, pero entonces estos compañeros, decían que no, que lo que había que hacer es, dejar la organización, específicamente anarquista, de momento, y, meternos todos, a trabajar, para hacer, una confederación nacional del trabajo, una serenidad, eso, compañeros, mayores, a los que, respetábamos muchísimo, hay un compañero, al que yo, he tenido mucha relación con él, porque era amigo de mi padre, y siempre tuve una muy buena relación, y le respetaba muchísimo, o sonará, Juan Gómez Casas, pues, Juan Gómez Casas, el grupo suyo, de estos que, no eran la CNT, se llamaba Grupo Anselmo Lorenzo, si os doy la lista de nombres, de los que estaban allí, pues todos, aparte de tener un carrerón en la cárcel, de maravilla, tenía un carrerón militante, también de maravilla, pero vamos, años de cárcel, ese grupo, coleccionaba, entonces, a mí, que Juan Gómez Casas, a mí, a mis compañeros, jóvenes, nos dijeran, no, no, lo que tenéis que hacer es, intentar, coordinar, rehacer la CNT, pues claro, nos hacía dudar, eh, yo era muy partidario, de mantener la estructura de grupos, y, oye, una asambleas en los centros de trabajo, ya veremos lo de comisiones, no sé qué, los compañeros del exterior, pues nos recomendaban lo mismo, nos recomendaban lo mismo, y además nos mandaban mucha propaganda, de todo tipo, pero nos mandaban mucha propaganda, os va a parecer una tontería, pero para unos chavales, de la edad que teníamos nosotros, bueno, yo era muchísimo más joven que los demás, pero bueno, todos eran jóvenes, de pronto, llegaban unos paquetes de Francia, con cosas que ponían CNT, AIT, tal, oye, que te daba ahí un subidón, ah, bien, entonces, estábamos en ese debate, estábamos en ese debate, qué hacemos, qué no hacemos, por ejemplo, en Madrid, pues, teníamos una organización, los grupos anarquistas, que le llamamos Federación Arquista de Barrios, porque los grupos, no eran exactamente de afinidad, eran de barrio, casi todos éramos jóvenes, los mayores no entraban en eso, pero llegamos a tener una estructura, que además, la policía no nos infiltró, que eso, joven, yo cada vez que lo pienso, madre mía, pues, no lo hicimos muy mal, porque, llegamos a ser grupos, en muchísimos barrios de Madrid, y Madrid era ya una ciudad muy grande, y la policía no nos infiltró, lo que pasa es que surgió el debate, de cambiarle el nombre, y ampliarlo, y entonces se disolvió todo, pero, también ese fue el momento, en el que, pues, un poco, decidimos hacer caso, a nuestros mayores, y montar la CBT, bien, se muere Franco, y estamos en eso, estamos ahí, que hacemos, que no hacemos, que tal, que cual, y claro, te vienen noticias, pues los compañeros de los grupos de tal ciudad, han estructurado el sindicato, porque casi todos son metalúrgicos, y el sindicato de metal, ya funciona, joder, pues los compañeros de Barcelona, no sé qué, y ya ibas así, bueno, hablábamos con los compañeros mayores, por ejemplo, los compañeros de Zamora, el grupo que os he hablado, pues he hablado con ellos, además, yo les he visto varias veces, sobre todo a uno, y ellos estaban deseando, que los jóvenes de aquí, montaran la CBT, no se atrevían a pedírselo, pero estaban deseando, porque claro, es que, tiraba mucho eso, tiraba mucho, y ellos eran anarquistas todos, tiraba mucho, entonces, en ese momento, pues bueno, de pronto decimos, vamos a dar el salto, vamos a reorganizar la CBT, vale, pero vosotros diréis, ¿y cómo diablos organizaste la CBT, si eres cuatro monos, y la CBT es un sindicato? Nuestros compañeros más veteranos, nos dieron, nos sugirieron una cosa, que nosotros, pensamos que era buena, ahora claro, ahora es muy fácil que yo diga, vaya metedura de pata, menudo capullos eran los mayores, no se enteraban de nada, no sé qué, sí, sí, claro, pero es que yo se lo digo ahora, que he sabido lo que ha venido después, pero en ese momento, ni se nos ocurría, ellos nos dijeron, especialmente mi buen Juan Gómez Casas, nos dijeron, mira, hay una serie de núcleos obreros, más o menos organizados, que vienen de la Iglesia Católica, y han ido avanzando, en posiciones, hasta llegar a unas posiciones, verdaderamente, muy próximas al anarquismo, estoy hablando, de unos grupos, que se llamaban Solidaridad, que tenían una editorial, que se llamaba Zero Cix, que os sonará, porque editó muchísimo en el franquismo, porque le permitían, entonces esa gente tenía relaciones, con compañeros nuestros, y tal, y había gente, realmente muy combativa, y entonces, nos decían, si se hace una organización sindical, con el nombre de la CNT, con los planteamientos de la CNT, y abrimos la puerta, para que toda esta gente, inquieta, aunque venga del, del catolicismo, entre, la propia dinámica libertaria, de la organización, les hará libertarios, si, no, no os riáis, pensar en gente como yo, 1975, cuando Franco muere, yo tengo 16 años, estudio y trabajo, bueno, aquello era, o sea, a todos nosotros, decíamos, claro, y la CNT en dos meses, va a ser, la hostia, la hostia, pues entramos a ello, entramos a ello, dijimos, pues venga, y entró esta gente, y entraron algunos que venían del nacional sindicalismo, y decían que, bueno, que el nacional sindicalismo, sindicalismo, sindicalismo revolucionario, tenía mucho que ver, y entraron también, y entró gente que venía de sitios más raros, y entraron algunos trotskistas, que yo creo que eran trotskistas cuando entraron, y entraron a lo que entraron, entró mucha gente, mucha gente, y de pronto, el anarquismo, que estaba muerto oficialmente, en todos los sitios, o sea, todo el mundo decía, no, los anarquistas no existen, bueno, sí, cuatro pasotas que hay ahí, universitarios, que se pinturrojean, y fuman canutos, y tal, y de pronto, nosotros, sacamos, un sindicato, y estoy hablando, mira, el primer, además me lo he apuntado, porque es una cosa que cada vez se me olvida más, el primer, ah, pues no me lo he apuntado, jajaja, bueno, me acordaré, sí, Franco se muere, en noviembre del 75, en febrero de 1976, se publica, un manifiesto, emanado, de un pleno nacional, de regionales, para los que estáis en la CNT, eso quiere decir, que se había reorganizado, digamos, que en todas las regionales, que la verdad que sí, no en todas las ciudades, pero sí, había estructura regional, entonces, claro, eso fue otro subido, sabíamos que iba a haber un pleno, pero claro, cuando se sale del pleno, se imprime una hojita, que esa, conservo una, conservo una, la puedo mandar escaneada, claro, nosotros de pronto, llenan los paquetes, oye, y empezamos a repartir, claro, yo en mi taller, reparto ahí, a los camaradas comunistas, y a los viejos del PSOE, en las hojas, coño, otra vez, tal, estáis otra vez en pie, bueno, todas las regionales de España, esto es imparable, y tal, y además la gente, pues claro, joder, pues sí, aunque no fueran libertarios, nunca se fueran a meter en la CNT, pero coño, simpatizaban, bueno, pues no estáis muertos, y tal, pero bueno, una cosa espectacular, y empezamos a funcionar, y ahora presentábamos el sindicato en tal sitio, y de verdad que era una cosa preciosa, pero claro, en lo que se equivocaron los compañeros, mayores, es que toda esa gente que venía adentro, con la dinámica libertaria, iba a tirar para la libertaria, no, no, algunos sí, pero no, entonces, bueno, con esta, con esta formación, la CNT, la rehostia, desgraciadamente, y de eso me arrepiento mucho, se disolvió esa estructura que teníamos de grupos anarquistas, que no era una estructura de ámbito nacional, aunque en algunos sitios la pretendíamos, pero bueno, había grupos de afinidad en muchos sitios, pues claro, prácticamente casi todos se disolvieron, porque, bueno, sí, te ves con los de tu antiguo grupo, pero tú estás metido ahora en el sindicato de tal, y de cual, como yo siempre, los grupos en los que he estado siempre los hemos mantenido estructurados, pero realmente no como antes, de manera que, de pronto, empiezan los problemas dentro del sindicato, y los problemas empiezan, a ver que se me va la olla, ah, sí, los problemas empiezan cuando el régimen, pues, se creyó lo mismo que nos creímos nosotros, que éramos muchos, y que bueno, esto era la caraba, que cuando fuéramos legales, y vamos a ser, no sé si medio millón, pero vamos, muchísimos, bueno, de hecho, los primeros 40.000 carnés, que se imprimen en el exterior, que son carnés, que no son carnés, es una hojita con los colores, y luego, dentro va manifiesto, ni siquiera hay para el nombre, nos mandaron, 40.000, yo tengo uno, pero de los que repartimos, yo me quedé con el mío, y de los demás, vamos, es que no hubo para todo el mundo, luego se imprimieron, de los que ya eran carnés, de la CNT de verdad, que era una tarjeta, por un lado, con los colores, y por el otro lado, nombre, sindicato y tal, de esos se hicieron 400.000, y se repartieron, ya, de pronto, sí, lo que pasa es que a las otras organizaciones sindicales, también se ha filo mucha gente, estamos hablando, de un momento de efervescencia, ¿no? Bueno, pero, claro, la policía, el régimen, dijo, hostia, que están estos aquí, entonces, vamos a empezar, a domesticarles, primera fórmula, para domesticarles, y de esto también hay testimonios escritos, que los podéis encontrar por ahí, se trae, a uno, que tenía mucha fama, pero bueno, que hay que leer las cosas que escribió, que le llamaban, Diego de Santillán, se lo trae, para que nos convenza, a los jóvenes, que ahora me veis aquí, con el pelo, que parece que está en la mil, y además, que se me ve el cartón, pues a mí antes, no solamente no se me veía el cartón, sino que a mí el pelo me ha llegado, a estar por aquí, o sea, esos éramos los jóvenes, y en realidad, que nos trajeran aquí, a la Bade Santillán, que tiene un libro, que dice, que a la CNT le hubiera ido mejor, yendo en la guerra, con los falangistas, que no sé qué, total, que vino aquí, se dio un rulo, a cuenta del gobernador civil de Barcelona, y eso está en los libros, no me lo invento yo tampoco, y al final decimos, que venga, que no queríamos saber nada con él, con lo cual, eso le salió mal, y entonces, pues bueno, seguimos en esas, la conflictividad laboral, en ese momento, es muy alta, es muy alta, de hecho, cuando el franquismo muere, o sea, cuando Franco muere, no el franquismo, la crisis económica en España, es gorda, hay destrucción de puestos de trabajo, empiezan a abrir los emigrantes, y aquí no hay trabajo, y hay mucha conflictividad, y la CNT está en esa conflictividad, cuando por ejemplo, en una empresa de, de sanitarios de baño, que se llama, bueno, pues yo existiendo, Roca, pues en Roca, hay una asamblea de trabajadores, que decide ir a la huelga, bueno, resulta que en esa asamblea de trabajadores, pues hay unos cuantos, no sé decir el número, pero unos cuantos, bastantes, que están, en la reorganización de la CNT, bien, entonces se encierran en el, en la, en la fábrica, en una ciudad de Cataluña, que se llama Gabá, y entonces, pues, en la parte de arriba de la fábrica, fábrica ocupada, en conflicto y tal, pues bueno, los marxistas colocan una bandera republicana, algunos colocan una bandera de Cataluña, y los compañeros colocan una bandera roja y negra, joder, aquello fue, madre mía, claro, para el régimen, coño, que ya están estos aquí, para nosotros, bueno, 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 entonces, por cierto, que eso es una lucha que acabamos ganando, y entonces funcionó, una de las cosas, que siempre han funcionado, en el movimiento libertario, ya sea sindical o específico, y es la solidaridad, ya me acuerdo que los mayores, nos decían, una huelga de un sindicato de la CNT, es una huelga de toda la CNT, y entonces, nos dedicamos a decorar las paredes de España, con unos letreritos así, muy, hombre, también vais a comprender que era la época, éramos jóvenes, un poco gamberros, y el lema que más se pintó, fue, cuando vayas a cagar, acuérdate de los compañeros de Roca, como poníamos CNT y tal, y claro, pues eso, joder, parecía que los de Roca eran todos de la CNT, que van, eran unos poquitos, pero bueno, ahí vamos, y ese conflicto se gana, se empiezan a ganar algunos conflictos, se tiene prestigio, y bueno, paralelamente, el régimen se va perfeccionando, los cambios estos internos del sistema, las elecciones, el, ¿cómo se llama esto?, un referéndum estúpido que hicieron, para ver si había cambio político o no, bueno, y de pronto, pues hay unas elecciones, democráticas, y salen un gobierno nuevo, que es de hijos, vamos, de antiguos franquistas, la AUCDE de Adolfo Suárez y tal, y bueno, digamos que la parte política, ya está encauzada, una república, o sea, un argüillo, una república, que digo yo, una democracia presentativa, como en el resto de Europa, pero falta la parte social, con una conflictividad acojonante, y un peligro de que se le vayan a las manos, si se va de las manos la cuestión obrera, se vuelve a la dictadura, porque la dictadura fue para acabar con la cuestión obrera, entonces, si abren la mano en la dictadura con el rey, es porque la cuestión obrera tienen controlada, si no, se acaba, se rompe la baraja, entonces, si hacen unos pactos, nosotros le llamamos los pactos de la Moncloa, que fueron los primeros, pero hubo muchos, cada vez se llamaban de una manera, pero bueno, los pactos de la Moncloa, entonces, los pactos de la Moncloa, pues claro, se llama la CNT, porque era una fuerza, entonces, a la CNT, le hacemos una pedorreta, porque los pactos de la Moncloa, sirven para, una serie de cosas, que a nosotros no nos interesan, es la paz social, que es lo que ellos querían, entonces, en esos pactos de la Moncloa, se establece, cuál va a ser, el juego, laboral, a partir de ese momento, y el juego laboral, gracias a nuestros amigos, de comisiones obreras, ya totalmente, pillados por el PC, y a nuestros amigos, de la UGT, que al principio decían que no, o dijeron que sí, pues es lo mismo que había en el franquismo, solo que en vez de enlace sindical, ahora le llaman delegados sindicados, y hay una estructura más potente, y la empresa paga a los delegados, o sea, un bozal para la clase trabajadora, que es lo que tenemos, no os estoy hablando, de nada que no conozcáis, y entonces, la CNT dice, que de eso nada, bien, otra de las cosas que se hacen, en esos pactos de la Moncloa, y es una cosa que mantenemos, y somos el único país, al menos de la Unión Europea, bueno, yo creo que del mundo, no creo que haya otro, somos el único país, en el que la subida salarial, la hace el gobierno, a fin de año, ¿sabéis que en España, cuando se acaba el año, el gobierno, el que sea, dice, el índice de precios al consumo, el IPC, va a subir, un 2%, y eso quiere decir, que esa es la cifra, arriba abajo, más bien abajo, que en las empresas, van a subir el sueldo, eso no pasa en ningún lado, en otros sitios, la subida de sueldos, es a base, de enfrentamiento, entre los sindicatos, y la patronal, aquí no, aquí ya en los pactos de la Moncloa, se inventó ese tema, y si os dais cuenta, llevamos treinta y tantos años, que el gobierno es el que dice, va a subir un 2%, entonces, en tu fábrica, el delegado de comisiones soberanas dice, hemos hecho una reunión con la patronal, ellos querían subirnos un 1 con 1, y nosotros hemos conseguido subir un 1 con 6, todos, bien, eso es lo que sigue pasando, bueno, ahora va a ir a peor, entonces, la CNT, también dice a eso que no, con lo cual, está fuera del pacto de la Moncloa, y claro, no nos dimos cuenta en ese momento, pero el hecho de la CNT estar fuera de todos esos pactos, significó que iban a por nosotros, iban a por nosotros, de una forma directa, y de una forma indirecta, aparte, bueno, la instalación de la monarquía, que implica la democracia, y los pactos de la Moncloa, también implica, los pactos de la Moncloa que he dicho, que es un pacto social, pero hay un par de cosillas, un par de cosillas, que son importantes también en ese momento, una es el predominio clerical, es decir, aquí se plantea discutir de todo, de todo, podemos discutir de todo, pero hay un tema que nadie quiere que se toque, que es el tema de la iglesia, ahora, llevamos unos añitos, que se puede criticar más a la iglesia, pero antes, era políticamente incorrecto, entre la izquierda, y aún así, ahora, he traído unos folletos, que hemos hecho, en mi grupo, sobre la iglesia, y la guerra civil, y tal, eso todavía, cuando lo llevamos a sitios, así, de esa izquierda, bien pensante, pues dice, que estamos mirando fuera del diesto, que esas cosas, como que esas cosas, o sea, si, la iglesia es responsable, de todo lo que está pasando, la iglesia se está, o sea, en un momento que hay crisis, y que están recortando en todas partes, y eso, lo dicen los presupuestos generales del Estado, lo podéis leer en el BOE, a la iglesia no se le tocó un duro, o sea, se le sigue dando lo mismo que se le daba, ya, y entonces, todo eso viene de esos pastos de la Moncloa, donde la iglesia es intocable, porque ya, como os he comentado, ellos, pues juegan a dos barajas, la baraja de, la jerarquía, tal, y luego, los curas obreros, y tal, y están infiltrados en todas las organizaciones políticas, cuando se legaliza el Partido Comunista de España, en 1977, hay dos de su comité central, que es lo máximo, dos, que son jesuitas, manda narices, manda narices, en el PSOE, bueno, incontables, o sea, esos son los grupos que se supone que son de izquierda, ¿no? Bueno, eso no se toca, y, luego, en esos pastos de la Moncloa, se firma algo, que desconocemos los ciudadanos, desconocemos los ciudadanos, que nosotros le llamamos como en Argentina, la ley de punto final, porque algo pactaron, a 30 años, de que ciertas cosas del franquismo no se podían tocar, porque, curiosamente, cuando pasan 30 años de esos pactos, se empieza a hablar de la memoria histórica, se empieza a hablar de las fosas del franquismo, pero grupos políticos, como el Partido Comunista, que ahora es un asquito, pero en su momento, joder, en los años 70 era fuerte, que no podíamos tocar eso, bueno, nos ponían a caldo, te echaban, hacían ellos un mitin, ibas a repartir hojas, de un tema de estos de represión del franquismo, y te echaban a empujones, ¿eh? Por ejemplo, había marxistas, que eran republicanos, iban a los mítines del PC, con una bandera de la República, y les echaban a ellos y a la bandera, o sea, y ahora, ellos son los campeones de la memoria histórica, y de la bandera de la República, me van a dar a irse, bueno, entonces, el movimiento, oye, voy a acabar, porque son las 10, y estaréis ya cansaditos, pero bueno, dos pinceladas, el movimiento libertario, en ese momento, que digo, que empieza la cosa, el auge y tal, pues por un lado, es machacado, directamente, con las fuerzas de represión tradicional, y por otro lado, con los enfrentamientos internos, pero es que es palmario, no se firma el pacto de la Moncloa, no se está de acuerdo con el panorama sindical, elecciones sindicales, cargos de retribuidos, etcétera, etcétera, y vienen a por nosotros, entonces, la represión directa, una provocación, una provocación, lo intentan primero, siempre lo intentan, donde está el Comité Nacional de la CNT, porque como esta gente piensa con la cabeza jerárquica, se creen que un comité de una organización libertaria, son los que mandan, no saben que puede estar en Madrid, en Alcalá, o en Vitibudino, no pasa nada, bueno, pues cuando el Comité Nacional está en Madrid, intentan una provocación, que bueno, esa es abortada, y como es abortada, nos la voy a contar, porque para qué, si no sucedió, y la siguiente provocación, está el Comité Nacional en Barcelona, es el caso Escala, donde, curiosamente, mueren cuatro trabajadores, cuatro trabajadores, de los cuales tres son afiliados a la CNT, y el marrón se lo come la CNT, claro, vosotros imaginad, que entonces había solo dos televisiones, y eran igual de malas que todas las de ahora juntas, que las dos televisiones del régimen, las radios, los periódicos, todo el mundo, se mete contra la CNT, porque son los asesinos de la Escala, claro, nosotros tenemos los medios que podemos, aquello es un machaque, tanto machaque, que quien nos haya contado, que hay un momento, después del caso Escala, que los sindicatos de la CNT se vacían, y la gente se va por las puertas y por las ventanas, no os ha engañado, es verdad, los sindicatos se vacían, hay mucha gente que se va, mucha gente que se va, aquello nos da un palo impresionante, aparte de los compañeros, que son torturados, y que se tiran unos añitos en la cárcel, lo que también supone, pues un dinero para apoyarles y tal, como decimos en los barrios, malos rollos, porque si no estáis haciendo lo suficiente, que sí, que tal, en fin, fricciones, eso por el lado, digamos, de la represión directa, y la represión indirecta, pues hombre, toda esa gente, que habíamos invitado a entrar en la CNT, pero que venía de otros sitios, pues claro, hizo la suya, y entonces ellos, pues pensaban que la CNT, primero, tenía que ser, algo que no tuviera nada que ver con la internacional, con la AIT, siempre estuvieron muy en contra de la AIT, y claro, decían, ¿y por qué? ¿por qué? Pues sencillamente, porque lo que querían era entrar en el juego sindical, los comités y tal, que no es una cosa maladí, hay mucha gente que dice, joder, es que ya está la crata este, contra los comités, claro, claro que estoy contra los comités, es que, gracias a los comités, gente como yo, pues no trabajamos por cuenta ajena, porque nos han ido despidiendo de todos los sitios, en algunos casos, gracias al comité, bueno, a lo mejor no debía yo contar cosas personales, pues que estoy muy quemado, entonces, esta gente, que quiere estar en los comités, pues, hace una organización, que nosotros llamamos la paralela, porque se organiza paralelamente, como grupos de presión, nos echan la culpa, o sea, acusan, a los que éramos anarquistas, y sí que estábamos organizados como anarquistas, porque, entre parientes, eso os diré, que a mediados de los 70, o sea, a finales de los 70, los que habíamos estado en grupos, decidimos, para cosas que no son sindicales, estructurarnos como grupos, y se vuelve a crear la FAI, porque, nosotros considerábamos, que la CNT, tenía, un campo de trabajo, que es el ámbito sindical, pero, no considerábamos, que la CNT tenía que ser una organización, que sirviera para todo, entonces, había otras tareas, de propaganda, y de otro tipo, que no las tenía por qué hacer la CNT, entonces, las hacían los grupos de agilidad, bueno, y nos estructuramos bien, entonces, esta gente, nos echa la culpa, la ordena FAI, somos malos, de que, estamos, manipulando la CNT, bueno, la cuestión es que, cuando se llega, al congreso de la Casa de Campos, pues claro, esta gente, hay un momento, en que, se ve la correlación de fuerzas, o sea, el congreso de la Casa de Campos, es el primero, desde el de Zaragoza, de 1936, había, muchas ganas de congreso, y entonces, allí, aparte de otras cosas, que no tenían tanta importancia, de lo que se trata, es de hablar, de cuál va a ser, la estrategia, sindical, a seguir, a partir del congreso, porque hasta ese momento, la estrategia sindical, se había determinado, en pleno nacional de regionales, pero, tiene que ser, un congreso, el que ratifique, o, o cambie, la estrategia que teníamos, entonces, en ese congreso, de lo que se va a hablar, es, de estrategia sindical, aunque el orden del día, sea muy largo, y haya muchas cosas, pero realmente, a lo que íbamos allí, por lo menos, los que estábamos trabajando, los estudiantes, no sé, pero los que estábamos trabajando, íbamos a eso, entonces, la correlación de fuerzas, para esta gente, que quiere, estar integrada, en este sistema, se dan cuenta, de que no es la buena, que hay, que a votos, los sindicatos, que estábamos, por, otro tipo de relaciones sindicales, las que lleva la CNT, éramos mayoritarios, en votos, o sea, en militantes, y hay un momento, en que ellos, bueno, fue un follón aquello, que dicen que si ha habido presiones, que no sé qué, el caso es que se van, como sabéis, se van del congreso, nadie les echa, se van, y entonces, luego crean una cosa, que se llama, comisión técnica impugnadora, que lo que sirve, es para estructurarse, todos los que se han ido, y crear, la decisión, que se llaman, CNT, hasta que, bueno, se consigue ganar, en los tribunales, que no se llaman CNT, entonces, eso, que así contado, dicen, bueno, con nada, llega el congreso, la Casa de Campos, se van y nos dejan en paz, no, 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 porque crean la confusión, y es que ese ha sido el problema, que nos ha sucedido, en la transición, o sea, nos machacan, con ataques directos, nos machacan, con la ley del silencio, porque a partir, de que nosotros decimos, que no estamos, en el pacto de la Moncloa, ya no veis, en ningún periódico, ni siquiera en el país, la palabra CNT, solamente, cuando explota una bomba, o cosas así, no aparece la palabra CNT, a mí me detienen, salgo en los periódicos, con dos policías, ¿sabes? o apito en los tres, entonces, no te desfiguran la cara, salimos ahí los tres, y entonces, ponen mi nombre, militante de la UGT, claro, yo estaba en un sitio, que no se puso, ni vi el periódico, pero mi padre, joder, se puso, pues, llamó por teléfono al país, entonces, al día siguiente, lo arreglaron, y dijeron, que Alfredo González, no era militante de la UGT, era militante de otros sindicatos, pero no lo pusieron, y os hablo, yo caí en el 79, en el 79, o sea, esas eran las cosas, entonces, cuando se hace el congreso este, y se extienden, los otros son los buenos, nosotros somos, el exilio FAI, los no sé qué, los no sé cuándo, y esta gente, y con esto acabo, porque si no, esta gente nos dice, los que, bueno, tenían discurso, decían, no, vamos a ir a los comités de empresa, para vaciarlos de contenido, vamos a tener cargos retribuidos, porque claro, si el sindicato es muy grande, y viene un compañero, pues a las horas en que estamos trabajando, nadie le puede atender, entonces tendremos que pagar a alguien, claro, nosotros decíamos que, si el sindicato es muy grande, y hay que pagar a alguien, en algo nos hemos equivocado, porque cuando el sindicato ha sido muy grande, la gente se arrebaba, hay turnos, hay cosas, y lo de los comités de empresa, es que claro, los que no sabían lo que era un comité de empresa, pues no decían nada, los que lo sabíamos, de mí, pero muy bien comité de empresa, pero si esos son unos vendidos, y bueno, pues esa confusión, hizo, que nosotros, nos tuviéramos que dedicar, más, a defender, esas letras TNT, que a otro tipo de cosas, parece una tontería, pero eso nos llevó unos esfuerzos enormes, y luego, por la confusión, hubo muchos sitios, donde se perdió, por ejemplo, aquí en Zamora, todavía un compañero mayor, fue al congreso de la Casa de Campos, luego desapareció aquí, la afiliación, Durán, ¿eh? Durán, creo que, he estado hablando con Paco, puede que sea, o sea, con Carlos, puede que se llamara Durán, es que yo del nombre no me acuerdo, yo le conozco, ahora le conocí, le conocí, pero, y ya no le volví a ver, claro, yo por Zamora no venía, pero igual que en Zamora, pasó en muchos sitios, que la organización se perdió, en Valladolid, por ejemplo, en Valladolid, joder, en Valladolid, cuando fui hace justo 20 años, porque era cuando estaba empezando a, estar con la chica que estoy ahora, fui a Valladolid, a meter a unos compañeros, en un grupo de la federación, esto se puede decir, han pasado 20 años, ya, no es delito, y me acuerdo porque les dije, oye, ¿cómo está aquí la CNT? y me dijeron, pues hay cuatro afiliados, un mayor, una chica, y dos de nosotros, el mayor y la chica, ya sé quiénes son, que siguen ahora, eso era hace 20 años, o sea, aquí yo había caído, luego se ha ido, o sea, aquí Zamora, por ejemplo, pues ahora 19 o 20 años, también vine aquí, y vi pegatinas de juventudes libertarias, pero luego algún compañero me dijo, que realmente en ese momento, eran juventudes libertarias, pero no eran de aquí, que aquí solo había uno o dos, no sé, no me quedó claro, luego al poco, ya hubo aquí juventudes libertarias, luego vine aquí a dar una charla, que la organizó la CNT, pero en muchos sitios, desapareció la organización, y sobre todo, la CNT dejó de ser un sindicato, durante bastante tiempo, porque es que, éramos pocos, estábamos machacados, no teníamos ninguna posibilidad, y bueno, y voy a dejar esto, porque joder, os estoy dando una vara, de aquí te espero, yo iba a decir, que si teníais preguntas, y debatíamos, pero no sé yo si os, os apetece decir algo, de todas formas, deciros que sois unos héroes, habiendo aguantado aquí, hasta el final, no sé si, si queréis, comentar algo, aquí, una vez estuve, hace años, que supongo yo, que el compañero, este ya esté muerto, porque, me dio la sensación, que en el periódico, leí, un fallecimiento, y tal, y yo lo he hecho, era, me comentó, que el enlace, de la CNT de Zamora, con el nacional, estaba, era, el vendedor, como de representante, agente comercial, agente comercial, si, es el que, el que yo, más he tratado, pero tiene que haber muerto, tiene que haber muerto, tiene que haber muerto, porque tendría, cerca de 100 años, yo ahora mismo, te digo que en el, noventa y nueve, noventa y ocho, o por ahí, o en el dos mil, bueno, vamos a ver, lo vi, todavía había, y me comentó eso, y ya no lo he pasado, nada más, hasta que me dio la sensación, que era él, cuando lo vi, en la década del periódico, yo no sé como se llamaba, pero vamos, y este compañero, tenía un grupito, de compañeros y compañeras, aquí, todos más o menos, de la misma edad, y mantenían, ya digo, los 1 de mayo, hacían una copia, que eso es una cosa, que se hacía en muchas ciudades, los grupitos estos, que mantenían un poquito, y sobre todo, apoyaban a los jóvenes. Si el cultural, por ejemplo, se llenaba local de jóvenes, no quería otra cosa, se llenaba local de jóvenes. Había, bueno, había sitios donde, cuando ya había, más o menos, legalidad, entre varios compañeros mayores, juntaban dinero, y alquilaban un local, capital, estoy pensando, en Guadalajara capital, en Tarragona, en Tarragona lo pagó un compañero, que ya murió, Gras, no, Gras es su hijo, Alomá, José Palomá, pagaba el local, él tenía buena paga y tal, para que si no era joven, él pagaba el local, abría y se iba. Eso, tiene mucho carito, ¿eh? Sí, sí, no, el único que mantenía, un local que no se... Lo tenía, ahí, cerca de la plaza mayor, era un piso. No estuve yo. Y lo dejaba, por ejemplo, cuando ha dado que hubo un, el colectivo, el joven esposo y demás, para alguna acción y tal, pues dejaba los locales para que se reunieran la gente y tal. Yo sí estuve en los locales de, vamos, en los locales, en el piso, por lo visto, lo debía de pagar, Durán. Y ahora, cuando no pudo Durán y demás, pues el dinero de Salamancada se llevó todo lo que había de, de aquí a, estuvo un tiempo guardado ahí en Salamanca, y luego cuando volvimos a poner a la discusión, en los que hubo eso. Y ahora, donde estaba el piso del que tenía alquilado Durán, y entonces tiene la casa, pues uno de los paciques. Vaya, hombre. Bueno, esas cosas pasan. De todas formas, es una lástima. Nosotros no somos, no tenemos culto a la personalidad, pero sí deberíamos, yo creo, que ser un poco más cuidadosos con la memoria de toda la gente que nos ha precedido y que se han dejado la piel. Porque es que les hemos olvidado. Y a mí, a mí me da mucha pena, ¿eh? Los compañeros que yo he tratado, en Madrid sobre todo, joder, y ahora, Carlos sale en la enciclopedia de Íñiguez, porque no puede salir todo el mundo, entonces serían tomos y tomos. Nadie se acuerda, yo a veces escribo cosas, pero vamos, por ejemplo, el caso de Durán, digo Durán porque, vamos a correr el nombre, el grupito que había en torno a Durán, porque me imagino que cuando él pagaba el local, el grupo suyo le ayudaría. Sí, no, sí, el grupo que había alrededor de Durán, seguramente que le ayudarían con dinero para pagar el local, no serían solos, porque él no creo que tuviera muy buena pensión. Sí, pero fue de los mayores fue el último. El último que murió, quizás porque fuera el más joven. Y bueno, la verdad es que era el referente de la CNT. Claro. Ahora, en los años 80, creo que en los 84, estuvo, vamos, estuvo prácticamente liderando una huelga del metal aquí, que la UGT no la convocó, comisiones se quitó antes de acabar la huelga, la continuó, o sea, la siguió manteniendo la CNT y se tuvo el mejor convenio hasta entonces del metal de todo el asistido. Sí, lo que has comentado antes. Y bueno, tenía una tienda de reparación de retornos domésticos en la calle Valborrá. Entonces, en la tienda tampoco está. Y te voy a decir otra cosa, pues el piso donde vivía él, que también vivía en la calle Valborrá, es un piso para mismos de equipados que utilizaban base. En su momento, cuando estoy hablando, tenía yo 14 años o así, la de libros que se tiraron. Ah, sí? Cuando, pues no, había que tirar todo esa roguera ruina, había que poner vigas nuevas y todo, se tiraron de libros que yo me enteré, pues, cuando llegaron a ver, en esa casa, supongo yo que hayan sido bastante joven, porque eso, era una casa vieja, 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 y estaba toda llena de colasvenas, de techos decorados, de estos, de buqueses, de estos con filibranas y tal, pintados a manos, con cara, y tal. Estaban puestos, hay cosas hippies, y cosas, cárteles de un posto, jefe. Sí, sí, sí. Por lo cual, la buena relación, es que también en ese piso debía haber gente joven que iba a ser porque debía haber estado viviendo a alguien y tal. Éramos un poco así, ¿sabes? Lo de las velas, me lo puedo imaginar. Todo marcado con cosas por ahí, con las puestitas, por los que se... Yo soy de una casa que uno se comieron unos ácidos y entonces se pusieron en el falso techo y destrozaron el falso techo. Cuando llegábamos, no le daban, pero ¿quién se ha dejado la llave a estos? Uy, menudo globo. De eso no he hablado, pero eso, el tema de las drogas, pues también fue una cosa que nos hundió, pero no solamente a nosotros, a todos los grupos, digamos, de la izquierda. No sabíamos lo que era eso. No sabíamos. Y entonces, pues el que pasó de los porros a otra cosa un poquito más fuerte, pues algunos... Y el sexo libre. ¿Eh? Y el sexo libre también, que la gente entraba a hacer este... Eso es un mito. Eso es un mito, compañero. Eso es un mito. A mí me lo ha contado que usted entraba. Eso es un mito. Que así que nos ponía dentro de la... Que no. Eso es un mito. O sea, cuando yo era joven decíamos, los trozcos hacen camas redondas. Y ya un día uno de la LCR que yo le conocía digo, bueno, eso... Me dijo, ya vosotros, los sácratas, sois los que hacéis camas redondas. Nosotros no. Dice, joder, por nosotros tampoco. Eran mitos. Mitos. No, pero lo que sí es cierto es que... Pero no era una cosa solamente en España, solamente de los anarquistas, hombre. Joder, la represión sexual que teníamos, no te la cuento, bueno, te la vas a creer. Pero era tremenda. Entonces, pues claro, en las organizaciones, así... Y luego había una cosa... Mira, esto sí es importante un poco comentarlo. ¿Cómo se comportaban los compañeros mayores ante esa liberación sexual? Y se comportaban muy bien. O sea, lo veían normalísimo. Normalísimo. A todos los niveles, ¿eh? Yo me acuerdo de una excursión... Ya, éramos legales y legalísimos. En mi barrio montamos un ateneo libertario. Se llamaba... ¿Cómo se llama el barrio? El puente. Bueno, el barrio donde yo vivía entonces. El puente de Toledo. Y entonces, casualmente, en ese ateneo pues estaban metidos muchos de los que ya estuvieron en la época antes de la guerra que seguían viviendo en el barrio. Total, que en el ateneo... En otros ateneos había gente que iba que venía. En mi ateneo éramos, en el mejor momento, 180 socios. Sí, pero muchos eran mayores. Y lo sabía de los que se habían jugado a la piel, que yo les conocía del último momento del franquismo y lo sabía de los que nosotros llamábamos los de los 20 duros. Los 20 duros, ya como el euro acababa todo, eran 100 pesetas. O sea, como si dijéramos ahora un euro. Nosotros llamábamos de los 20 duros a esa gente y alguien te decía oye, ¿sabes que ese fue anarquista y tal? Y entonces ibas allí con el último periódico a multicopista que habías hecho. Y decían oye, que me han dicho que tú tal y le soltabas el periódico para enrollarse y tal. Entonces había gente que decía oye, pues ya hablaremos tal. Bien. Y había otros toma, toma 20 duros y no me des nada. O sea, que no querían saber nada. Entonces eran los de los 20 duros. Que luego aparecieron cuando se legalizó. Pues muchos de los de los 20 duros aparecieron y hombre, bienvenidos a él. Y entonces en el puente Toledo teníamos mucha gente mayor. Algunos que habían, casi todos habían estado, pero bueno, algunos había que había aparecido. Y entonces la primera excursión que vamos, ojalá no. Yo entonces no tenía la barriga que tengo y estamos en un río y a una de las compañeras mayores le digo oye, ¿a vosotras no os importa que yo me quite la ropa tirándome el pisto y dice pues ya ves tú si ahora mismo nos vamos a desnudar nosotras. Y yo pensé no sé la verdad. Bueno, me quito la ropa y de pronto me veo una masa de tías que ya serían sesentonas ¡Estás en bolas! Allí, ¡ah! Y yo dije ¡Joder! Soy un gilipollas. ¿De que no se sabían de dónde metes en la tía? No, yo sí, pero luego todos los jóvenes que le daba vergüenza que no se despelotaron. Ese era un poco el tema. Cuando tenías conversaciones sexuales cosas que ahora es que ni se plantean pero nosotros sí porque no sabíamos por qué. Pues entonces te cogía el compañero o la compañera de turno y te daba una lección de técnicas sexuales para no embarazar de técnicas sexuales como decían ellas para subir al cielo el orgasmo le llamaban subir al cielo y cosas así que yo me quedaba con la boca abierta. O sea, sabían un montón y tenían una liberación sexual impresionante. Había temas que no tenían tanta cosa y yo me enfadaba mucho en el momento y claro, luego he comprendido que, joder, si es que pues no iban a ser perfectos en todo. El tema de la homosexualidad no les apetecía mucho hablar de eso. No lo acababan de ver. No, poco sabía que decían no, no, eso está bien, no, eso era un tema y claro, imagínate, los jóvenes lo que nos mojeábamos en la reina. O sea que en eso la verdad es que eran un poquito pacatos. Pero bueno, también es por ejemplo lo que en los años 70 se consideraba como amor libre que es preparar orgías en los años 30 no tenían nada que ver con el amor libre. O sea, el amor libre era unión de una pareja libremente sin necesidad de nada. Lo del amor libre que yo lo entendía también como ellos lo de las orgías aparte de que eran bueno, no eran un mito porque algo sé yo de eso pero un poquito pero vamos nosotros entendíamos amor libre con amor sin papeles amor sin papeles y eso vamos yo me acuerdo de la gente mayor del Ateneo pues cuando se unió una compañera que fue la primera que se fue a vivir con el compañero y pues pues no se casaron bueno, ahí empezaron a hacer erros como se hacen las bodas pues claro, a unos niveles más modestos pero ahí contentísimos si se hubieran casado se llevan disgusto vamos cuando por ejemplo mi hermana mi madre no es que fuera muy anarquista básicamente era anticlerical ella decía yo lo más importante era anticlericalismo luego ya el anarquismo vale, pero anticlericalismo bueno, mi madre por ejemplo mi hermana se fue a vivir con su novio vale pero cuando se casaron se llevó un disgusto porque consideraban que ¿para qué coño te vas a casar? bueno, ¿vives a gusto? ¿para qué necesitas el papel que te quería? parece que estaban antiguas pero no estaban muy avanzados muy avanzados lo único ya digo el tema de la homosexualidad pues ahí teníamos muchas discusiones claro que eso en el movimiento libertario por ejemplo mi hermano mucho mayor que yo mi hermano en esa época estaba en el PC mi hermano es gay y entonces claro cuando hablábamos de eso yo decía ay, estoy cabronado porque no sé qué porque me he sacado el tema y mi hermano decía mira no saques el tema no hay nada que hacer y yo le decía bueno, y en tu partido bueno, mi partido, mi partido hay unos que les llamamos los camaradas coñazos que es que son de casarse con una persona del otro sexo y bueno, con papeles y con todo así que como para plantear la homosexualidad o sea, que también eran un poco hijos de su tiempo para algunas cosas para otras no otros eran mucho más avanzados pero que a mí me queda eso o sea, cosas que en mi familia pues bueno, eran muy normales luego había algunas que con ellos uff, y cosas que en mi familia no eran tan normales ellas eran avanzadísimos es que, eso sería motivo de otra charla y sobre todo de un debate tener en cuenta que estos compañeros mayores que vivieron en el franquismo venían de una época de libertad que fue la república una época de libertad absoluta y estupenda que fue la revolución española los años de guerra y de pronto llega el franquismo y aparte de tener una vida económicamente asquerosa y privaciones de libertad una represión impresionante impresionante entonces claro luego cuando se sale de eso pues hay gente que todavía tiene miedo ¿sabes? o sea, mi madre por ejemplo cuando el golpe de estado el 23F que fue un intento de golpe y tal pues yo estaba en la mili me había escapado del cuartel y mi madre por mí no tenía ningún problema o sea, yo estaba en libertad provisional de la carga una movida de esas impresionante y mi madre por mí no tenía ningún problema tenía problema por mi hermano decía es que es que claro tu hermano como somos sexuales van a ir a por ellos decía mamá mi hermano que no tiene antecedentes que males que no le van a hacer nada como me cojan a mi no pero tu hermano joder tenían mucho miedo ¿comprendes? o sea eso es una cosa que también hay que joder entender o sea algunos yo les entiendo por eso porque es que han vivido una vida claro nosotros vamos yo he vivido los últimos expertos del franquismo la represión tal pero no lo que ellos han vivido naturalmente en los años 60 podíamos en el principio de los 70 podíamos vivir muy mal y tal pero no era lo suyo o sea no sé a mí los curas me machacaban mucho pero bueno llega un momento en que yo por mi cuenta me doy cuenta de que eso es mentira y entonces lo único que tengo que hacer es disimular disimular te ponen en fila a confesar y te tienes que inventar los pecados bueno no hace falta inventar pero si los dices ya está todo era pecado en cambio la gente de mis padres o sea de las generaciones anteriores pues tienen que disimular doblemente o sea si a mi madre un día se le ocurre irse a confesar a un cura como el cura sepa quién es le metes a dos hostias le dice te vas a cachondear de tu tía de mi padre ni hablamos mi padre vivía clandestino yo hago un carnet de identidad que no era el suyo vamos por eso yo no tengo el apellido de mi padre porque no me pudo registrar o sea y mi padre no era especialmente pero bueno y vuestros más que vuestros padres mis abuelos pues han vivido esa situación que era muy chunga entonces cuando se abre la espita hay gente que se lo cree y hay gente que todavía no lo tiene muy claro nosotros hemos ido a dar mítines a algún pueblo sacábamos las banderas y había gente que le dice guarda eso guarda eso yo hago la guardia civil somos legales guarda eso un compañero de Alcalá se fue a una serie de pueblos de Guadalajara haciendo entrevistas a los viejos anarquistas y prácticamente tenía que llevar un aval porque si no no se fiaban tenía que ir a buscar a alguien que le conociera siempre le pasaba lo mismo y entonces oye que este es un compañero que tal que cual de Alcalá que oye decirle y aún así no contaban muchas cosas porque tenían mucho miedo es que ha sido terrible claro entonces ahora cuando ya nos han quitado el miedo nos vuelven otra vez a la precariedad porque ahora estamos en una época que manda narices y además y este es el colofón y ya no hablamos de verdad ahora lo que quieren es si os dais cuenta que volvamos a la edad media o sea como no hemos luchado porque la culpa es nuestra no hemos luchado hemos luchado llevamos 30 años ahí aguantando el tirón dicen ah que ya no son revolucionarios pues entonces vamos a aprovecharnos y les vamos a volver a la edad media y con esta reforma laboral que han hecho pues estamos en la edad media o sea al final vamos a trabajar por un poco de arroz y luego daos cuenta de una cosa que me resulta muy medieval la iglesia controla y pretende controlarlo totalmente la educación los servicios sociales y la sanidad pensadlo eh están intentando controlar esos tres sectores y de hecho están controlando bastante de esos tres sectores si la sanidad la educación y la asistencia social están manos de los curas estamos en la edad media total yo la verdad yo la verdad es que pensé que yo este católico que se entra y digo bueno esto es cuestión de un par de generaciones más y se diluirá ¿no? pero cuando llegaron las JMJ y vi a todos los críos y tal y cual digo ahí van hostios esto es un una es como una horda de zombies que y van a crecer y se van a reproducir y va a haber más además se reproducen mucho de dos polvos que echan tienen un hijo joder es tremendo y en Madrid fue alucinante lo de la jornada de este verano era la invasión yo pensé que hubiera tanta gente joven que realmente como Lara y nunca lo hubiera hecho nunca lo hubiera dicho y bueno tírate claro o sea realmente pues ahora habrá que esperar a ver qué pasa con la revista católica no hay que machacar o sea si nos ponemos a esperar nos queman vivos en la huera como antiguamente hay que yo creo que hay que poner o sea hay que pasar de eso que les fastidia mucho que llaman ellos el indiferentismo es decir bueno es tu religión yo paso de ti yo creo que hay que creo que hay que denunciar porque la gente está hasta las narices hay que denunciar que se les está dando dinero aquel grito que hacíamos en Madrid este verano cuando llevaban unas mochilas y decíamos esa mochila la he pagado yo porque la hemos pagado nosotros o sea es decir estamos financiando a la iglesia católica los que no somos católicos o sea si se lo financian ellos como si se quieren financiar un club de ajedrez pero es que lo estamos financiando nosotros con nuestros impuestos se les está dando una pasta de hecho creo que fue en el 2007 el Estado empezó a cobrarle creo que era IVA a la iglesia lo intentó pero no pero es que eso venía por una sentencia sacada de Estadurro de la Unión Europea que le estaba obligando a que tenía que que no podía haber algún ente que no sí pues no lo recurrió y lo han ganado lo han ganado lo han ganado claro que que pague la iglesia al IVA me sale a mí más caro porque quiere decir que lo pago yo todo lo que tiene la iglesia lo pago claro es que lo pagamos nosotros o sea la iglesia siempre jugando a dos barajas tiene lo que el Estado le da y sus negocios hay países de Europa que la iglesia está subvencionada por el Estado pero les prohíben tener negocios aquí no aquí las dos cosas y además la iglesia no paga impuestos no no es ministra le han dado un puestazo no por favor entonces yo yo sí que pienso que tenemos que denunciar eso mucho la fiscalía anticorruz pones al zorro a cuidar al gallinero que llama pues eso creo que eso hay que denunciarlo mucho porque además es que luego hay mucha gente que está hasta las narices lo que pasa es que no que no lo decimos es como lo de cuando yo digo que no me gusta el fútbol y dice joder somos muchos los que no nos gusta el fútbol somos tíos que no nos gusta el fútbol pero no lo decimos pues lo de la iglesia es lo mismo hay mucha gente que está de la iglesia hasta las narices pero no lo dice entonces hay que animar yo este verano siendo agosto que Madrid está medio vacía y tal bueno no está medio vacío porque como nadie tiene un duro no se van de vacaciones la manifestación que se hizo anticlerical no nos lo esperábamos la cantidad de gente que fue de verdad no nos lo esperábamos nosotros los grupos anarquistas de Madrid no estábamos en la convocatoria porque a nosotros convocar no nos interesa y menos con organizaciones que no nos gustan nada pero fuimos allí y nos quedamos realmente alucinados la cantidad de gente que iba a manifestarse pero una cosa brutal luego las provocaciones de los papalinos que también tuvieron su puntito y como el gobierno civil dijo a la policía que se tenía que comportar es decir acabaron a hostias entonces pero fue mucha 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 gente a protestar vamos porque es que es que muy fuerte además tomar una ciudad como Madrid no hubo mucha polémica en aquello no fue simplemente el hecho sino que se llenó la prensa de sucesos puntuales que mandaban pelotas sí, sí, sí no, no fue un botreón fotos de las crías que estaban ahí para el botellón y tal hubo una galería muy interesante también de lo que es la realidad era muy curioso también como la prensa le daba la cobertura por un lado esto o sea te presentaba la confrontación bueno esto también puede protestar porque no son católicos y tal y justo después te vendía la propaganda suya de los católicos diciendo pues hoy han hecho esto y mañana van a hacer esto y están haciendo esto otro y no sé qué y va por las calles y no sé qué estabas viendo sí, vale que estos están pero al final los buenos sí, sí un tema mediático muy fuerte y luego se gastó mucho dinero luego parece ser que a los que daban la comida el menú del peregrino que eran restaurantes si no se les pagó que se jodan que pongan ellos el chorizo y luego hayan la restauración pero yo cuando voy a la gente no voy a poner el mismo precio yo chorizo hay mucho o sea como decía en el 15M no hay pan para tanto chorizo tenemos mucho chorizo así que ya se apañarán pero vamos que fue tremendo y la ofensiva clerical sigue y notas si os ponéis no sé aquí en Zamora la verdad es que en Zamora no sé cómo va pero te pones a la puerta de una iglesia de un barrio normal en Madrid y ves la poca gente que sale es decir a la iglesia le importa tres pepinos tener fiel lo que quiere es dinero si quisiera fieles hubiera cambiado habría cambiado la eh todas esas animaladas que eso no puede o sea ninguno que crea en Dios puede seguir esa doctrina porque es que eso eso es que eso no sigue nadie eso no sigue nadie entonces eso no les importa que no tengan gente no les importa bueno luego dicen bueno no tenemos gente pero la gente bautiza al niño hace la comunión se muere y siempre hay un cuervo ahí y tal bueno no siempre no siempre hay algunos que que no queremos que estén los cuervos pero de momento lo que les interesa es el dinero si ellos cobraran realmente por la gente que pone la X en la casilla ya se podían poner a trabajar porque no sacarían un duro si pero ya estás todo estructurado o sea te vas a morir y ya antes de que estés muriendo que ya tiene que entrar el cura de ahí del hospital a verte pero quien está mandando a entrar en una habitación se le puede echar si no se le puede echar pero de momento ya o sea aquí no me ha venido aquí otro pasado o sea ¿a qué vienes tú? si igual que los hospitales de la seguridad social que siguen teniendo esa manía de poner cristos entonces la capilla bueno pero no las he pillado pero los cristos no sé si lo sabéis los cristos que hay en las habitaciones en las habitaciones de hospital hay unos cristos que vuelan probad vuelan vuelan y además vuelan muy bien si el que tiráis no vuela mira a la siguiente habitación a ver si seguro que encontráis uno que vuela aquí en el hospital se reformó hace bien poco hace unos años y la capilla el virgen de la concha ha pasado por delante pero vamos si el hospital se llama virgen de la concha no pues si se llamara pues que te diría yo pues a los argentinos las conchas hombre si a los argentinos no en la concha Gracias por ver el video